muy buenas chavales y bienvenidos a este grandísimo juego bienvenidos a pokémon shake en español y bueno no lo he subido antes porque no he tenido tiempo sobre todo de farmear a este pokémon que lo tenemos aquí a ver si me acuerdo de los contrarios por supuesto que me acuerdo aquí lo tenemos este es foliar lo he subido a nivel 10 y bueno yo creo que cuando evolucione seguro que adquiere el tipo volador porque se parece así como un polluelo o algo y lo más seguro es que adquiere el tipo volador y bueno la naturaleza kinky que no sabemos qué es y bueno tiene la vida espesura que sube los ataques de planta cuando tiene pocos peces la verdad es que me da cuenta mientras farmeaba que es un pokémon bastante malo para que nos vamos a engañar pero bueno quiero dar las gracias a toda esa gente que apoyó el primer capítulo de pokémon 6 como más de 10 likes y más de 100 visitas y he visto en las estadísticas que 60 ellas serán de suscriptores así que quiero dar las gracias a todos esos que se pasaron por ese vídeo y bueno vamos a continuar que no me acuerdo exactamente si me quedé por aquí o no pero bueno vamos a continuar vale creo que hay dos caminos porque he estado formando abajo en una cueva y la verdad que la cueva esa es bastante buena para farmear y bueno batallita a ver qué tal se nos da me dan miedo la pata ya este me dan miedo vale montañero temblosa este este luchado parece que parece tipo roca pero pero no es que no está una cosa una cosa dudosa le quita muy poca vida y eso que está nivel 10 y bueno empieza ya con los ataques arena esto no me gusta no me gusta vale ya empieza a fallar me cago en los arañados me van a quitar bastante me van a quitar bastante lo he dicho me van a quitar bastante voy a bajar el volumen esto porque voy a salir de la energía vale pues perfecto debilitado y nos queda otro pokemon lo bueno de la solbergia te va recuperando algo debía dar un penguin este parece un pingüino y este creo que es algo de tipo hielo creo no estoy seguro pero por la pinta parece de tipo hielo a escultor me va a quitar bueno a este no me quita mucho pero es que está nivel 4 y al 10 que queréis vale ahora ya si que si no me va a quitar mucha vida he visto algún poco de este tipo que usan mucho fortaleza que yo también tengo picotazo eh ahí está picotazo muerto vale ha prendido el nivel 10 picotazo vale estamos a puntico de subir a nivel 11 que la verdad es que nos hace falta vale pues vamos a continuar por aquí y en una roca de arriba he encontrado una placa amarilla voy a enseñarla voy a enseñar la placa amarilla vale está parece bueno estas son las típicas las placas que había y vale parece que hemos llegado a una especie de pueblo ciudad a ver que nos comenta secuaya oh hey galle que te trapo el pueblo tremor mmmm mmmm oh cielo es verdad el profesor lo necesitaba hoy cierto caramba lo había olvidado por completo secuaya bueno ten eh a ver tengo que volver nos vemos en el laboratorio vale vale genial mmmm vale hemos llegado a un centro opaco además vale estábamos al lado yo he vuelto a jugar pero bueno no importa vamos a investigar un poco por las casas eh mi mamá no me deja jugar hasta que hasta que haya terminado todos los platos oh que mala en las noches heladas es muy entretenido sentarse en familia junto a un fuego cálido y contar historias de miedo ahí está la abueleta lo que nos cuenta la verdad es que si mola eh no en nada fácil se da no es nada fácil mantener una casa limpia cuando tiene una familia muy grande vale error de traducción pero bueno es un error mínimo así que tampoco importa vale este es el centro bueno porque además que mola muchísimo dejarlo vale vamos a curarnos eh vale esto lo de siempre bueno el equipo al completo solo tengo un pokemon pero bueno no importa vale vamos a hablar con esta chica hola quieres que tu pokemon salga si bueno si ya te está siguiendo no hace falta si tu pokemon está en la celuleta y encontramos otro pokemon más cercano ellos te dejarán bueno si lo sabemos lo que no sé si por aquí en teoría debe haber una tienda vale tiene unas escaleras vamos a ir investigando el pueble por supuesto para eso vamos a jugar al hat para exprimirlo al máximo me gustaría tener un buen sombrero para cubrir mi cabeza calva o al menos un camping para los límites bueno ya descubriremos esperemos descubrir que es un camping que pokemon es ese camping el ambiente se vuelve más cálido mientras más bajas por las minas debe ser muy agradable vivir en un lugar sin tanta nieve joder con lo que mola la nieve en serio decís eso vale vamos aquí y bueno quiero ir capturando pokemon y quiero que visiten que visitemos la cueva lada también en su momento nunca me aleje mucho durante mi viaje con los pokemon pero los seguinigos se me dice estarán para siempre cierto bueno si no se olvidan de ti jajaja vale vamos a hablar con esta las tiendas no tienen disponibles todos sus productos para los entrenadores nuevos mientras consigas más medallas te vendrán mejores objetos jodos pues bueno con que tengan pokeballs yo me conformo y alguna poción bueno vamos a hablar con esta gente también enseñar cosas a un niño no es fácil pero no lo cambiaría por nada ahí está es maestra ¿no? mi mamá educa exclusivamente en casa aunque a veces pienso como si le he ido a una escuela de verdad pues no sé según o mejor o peor según como lo veas pero hay gente que no va que no va al instituto sus madres lo que dan clase son cosas que la verdad que son bastante raras pero bueno todos tienen movidas con el gobierno y eso nuestra tienda de pokemon no tiene mucha calidad de objetos o si pues no sé vamos a hablar con el tendero bienvenido que puedo ayudarme vale vamos a comprar bueno no pero suficiente no tiene objetos muchos objetos pero suficiente para lo que me hagan falta vale poción vamos a comprar 6 pociones y no hemos quedado sin un duro pero bueno no importa vale objetivo cumplido ahora lo que quiero es capturar algún pokemon para ver sobre todo las habilidades y demás y bueno por aquí no hemos pasado este creo que se lo es aquí hay movida ya a ver esta ruta entrada a la cueva profunda por ahora están bloqueados todos los accesos de esta cueva hasta que hasta que capturemos a un bandido estamos en medio de una investigación por favor toma instancia vale pues nos vamos vámonos hacia abajo vale aquí hay un objeto es que creo que hay dos caminos uno es este y otro por la cueva al lado que es por donde he estado antes palmeando así que o no o no pero bueno vamos a continuar papá y mi abuelo tienen siempre enganchados a casa cuando salen de las minas ostia que mina vale aquí hay una casa será la mina o no no lo sé aquí hay un tío como leñador yo consigo yo no consigo tanto trabajo como antes la mayoría de las personas ahora quema carbón para mantener la casa en calor bueno parece que es más rentable no vale pues vámonos a veces hay un poco de lag pero la verdad es que se puede jugar bastante bien eso es por mi ordenador y a la vez estar grabando pero bueno creo que tampoco importa demasiado porque vamos a disfrutar del juego completamente vale esta es el otro camino vale cuando hay un pokemon si es verdad que hace un parado más grande pero vale un capis vale este es el pokemon que nos ha dicho antes vale joder esta granizando vamos con absorber quiero ir capturando algún pokemon de estos vale vamos a meterle a un veces lo mejor a la vida me baja el ataque bueno vamos a meter el otro sorper vale mejor ya sabemos que es tipo de hielo porque a él no le afecta el hielo vale pues lo tenemos lo tenemos chavales vale no me hay otro encanto da igual vamos por especial de todas formas vale el hielo este el organito nos quita un ps vale vamos a meter la la pokeball aquí esta pokeball tenemos 7 a ver si me compras 7 vale ahí esta a ver como 1,2,3 que rápido va esto eh ahí esta capturado a ver si no esta en la experiencia no no me gusta poner moto a los pokemon vale no me he registrado la pokeball porque porque no tengo pokeball vale tapis capis ah no es pokemon normal y como que no lo afecta el hielo wow que cosa mas real vale pokemon tipo normal funda navidad funda no se daña ah por la habilidad no se daña por tormenta de arena de arena ni granito ostia pues esto la verdad es que un pokemon con una habilidad bastante interesante por eso me ha hecho pensar digo ostia pokemon es tipo tipo hielo vale pues por aquí ha sido por donde he pasado antes asi que vamos a luchar con esta ahi esta ya nos ha visto necesito mejorar mi equilibrio para bajar la montaña o por la montaña vale pues combate lo que pasa es que tarta haga lo suyo ahi esta ahora si vale a ver que pokemon nos saca un farming no farming 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 vale joder lo que me dice este molesta muchisimo vale parece que nos tiene muy leveleados nivel 3 has incendiado para 2 familia mi nuevo criticazo ahi esta y seguro que seguimos a nivel 11 perfecto bueno nos fazanea pero bueno no importa nos quitan asi nada vale no vamos a cambiar el poquete porque el otro esta mal vale este creo que si este tipo hielo este pingüino bueno se parece un pingüino con lo de absorber le quitamos bastante vamos a probar os pare también de tipo volador es que según eh según como lo miren vamos a ver con toquita el picotazo no lo se no lo se vale se nota que voy subiendo de nivel porque aunque el pokemon es malo en verdad un pokemon bueno este nivel 11 contra 4 lo debería reventar o si no de un golpe de 2 pero el folia del pobretillo no puede dar mas de si vale Q0 este no lo he visto nunca no ah si el gato este este tiene pinta de ser tipo siniestro la verdad este da bastante experiencia vale hemos quitado la vida de vida vale uno de los primeros que vamos a matar solo de 2 golpes vale tampoco le afecta el hielo a lo mejor también tipo siniestro hielo eso es una buena combinación la verdad bastante interesante vale lo que quiero es ir recogiendo los objetos que he visto por aquí y no lo he cogido porque quiero mostrarlo todo en el video y por eso no he recogido los objetos así que vamos aquí hay uno miradlo mola esto de las piedras que se rompen luego parecen vale un anti hielo perfecto lo ponemos ahí y vamos a continuar por la cueva esta ha sido la cueva por la que he pasado esto parece una hierba alta pero que no va a salir nada vale esta es la cueva dada ahí está no la cueva cascada eso lo he dicho antes pero el nombre de cueva dada también está bien y aquí hay pues los pokémones el gato ese y el otro que que no se no me gusta mucho esta que no me gusta que es muy raro vale vamos a huir no me gusta sale el gato si no quiero capturar pero el pokémon es que no vale una cuerda huida no creo que vamos a salir ya la necesitaremos aquí es muy difícil vale otro pokémon cuando veis el panón es que sale un pokémon salvaje joder otro otro pemblosa no quiero un pemblosa quiero el el gato y luego hay el pingüinos también madre mía cada dos pasos un pokémon vale esto ya no es normal este es el que quiero este el penguin vale vamos absorber ahí está ha perdido energía vale no creo bueno vamos a meterle un placaje no creo que lo mate como lo mate te mate a ti eh ni cago en todo ya lo ha matado ni cago en todo que lo quería quiero que me salga otro a lo mejor va por zonas ni que algún otro zorro otro zorro nos ha salido no puede ser oye eh no puede ser vamos a ver si nos sale aquí a lo mejor es que salen solo en esta parte es que estos juegos la verdad es que llevan lo suyo de pensar porque ve no sabía si woody que a lo mejor salen esa parte y probablemente si vale vamos con absorber a ver si esta vez no se lo carga vale es que le quita bastante eh el absorber a este pokémon eh vale picotazo vale no importa no será tipo volada mmm bueno vamos a meterle la pokeball vamos catorce minutos de vídeo a ver uno dos aquí va como los rayos más rápido imposible eh venga a ver la curiosidad que es la curiosidad mato al gato no quiero poner ahí está no me gusta poner botes a los pokémon a ver si os imagináis que se ha quedado sin nombre molaría muchísimo a ver pengling eh datos mmm tipo hielo puro vale vale pues los tipo hielo también pueden aprender a alguien porque como el tipo pájaro el tipo pájaro no el tipo volador vale una iglesia tímida vale gélido restoura pesas con granizo vale pues para luchar en esa parte eh viene genial eh yo creo que los pokémon por parte aquí aparecerán los gatos estoy casi seguro vamos a vamos a a ver una vez no quiero salirme por favor no quiero salirme quiero comenzar aquí un pokémon hueva cascada ya lo sé a ver a ver un dos tres vale pokémon 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 de la cueva que tarda lo suyo hay que ir con tiempo vale esto lo hace nada bueno vamos a matarle ya que estamos y así pues un punto de experiencia que nos llevamos mierda ahora no le quitan mucho vale un arañazo bueno bueno arañazo eh ese picotazo ahí está y ahora algún otro picotazo más muerto que muerto vale adiós no te quiero no te quiero ahí está 24 puntos de experiencia y bueno ahora sí que sí no quiero que salgan un pokémon salimos de la cueva y aquí hay un objeto si no recuerdo mal ahí está una pokémon bueno no podía haber cogido pero no espera los pokémon de allí son muy fuertes tienen pinta de novato estaríamos realmente alejado de una zona como esta así muy fuerte y he subido por arriba y casi me revientan porque había unos cuantos entrenadores que querían luchar y esos dicen que son fuertes que solo hay que luchar alguna persona aquí la gente nos engaña de una manera que no es normal vale estoy poniendo en una mierda tiene pinta de ser tipo tipo planta o tipo bicho y es una mierda lo mata de un golpe creo que es el único pokémon que mata de un golpe pero bueno vamos a quedarnos aquí a ver que nos dice nuestro hermano has conseguido vale vale no nos dice nada de antes pues eso vamos a dejar por aquí el episodio en el siguiente pues ya iremos progresando un poco más y también iremos a hablar con el profesor para ver que nos dice ya que hemos ido a buscar a nuestra compañera esa que es una pesada y se ha ido al otro pueblo y sin decir nada y bueno como siempre si os ha gustado el capítulo podéis apoyar con un like a los nuevos también podéis darle al botón de suscribirse y bueno un saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós